Una vez más, una persona disfrazada se convierte en protagonista de la discordia en las calles de Nueva York. En esta ocasión se trató del hombre araña, quien fue grabado mientras golpeaba a un policía que lo acusa de hostigar a un turista. Nayeli Chávez-Geller tiene las imágenes y nos amplía. Nada heroico tuvo el final de este hombre araña disfrazado, quien terminó arrestado luego de la violenta confrontación que sostuvo con dos policías de Nueva York. Según autoridades, John Bishop, quien recibe propinas de visitantes de la Gran Manzana que se toman fotos con él, había acosado a una turista porque ésta le dejó un dólar en vez de los 10 que según Bishop exigía por posar. Acusaciones que han revivado la controversia en el área de Times Square, donde un concejal busca otorgar licencias para regular la actividad de decenas de estos personajes, luego de que en los últimos meses se registraran al menos tres arrestos por distintas agresiones contra los turistas. Entre los requisitos que propone el concejal para que se les otorgue una licencia a estos personajes callejeros, están la de verificar los antecedentes criminales, ya que en algunos casos, como es el del hombre araña, debajo del disfraz presuntamente se ocultaba una persona con un historial violento. El año pasado, Bishop fue arrestado por golpear a una mujer en el andén de un tren. Sin embargo, estos trabajadores, en su mayoría inmigrantes, defienden su derecho a estar disfrazados en la calle, alegando estar ahí por necesidad. Cuando la persona te da, si no te quiere dar nada, tú no puedes decir nada, pero de la manera que tú sazonas el problema es cuando las personas vienen a ti y te preguntan, oye, ¿puedes tener una foto contigo? Puedes tener todas las fotos que tú quieras, pero cuando termine la foto, por favor, déjame una propina. Algo es que muchos dan sin problema. Me encanta, pienso que es una buena idea, especialmente para entretener a los niños. Pero que otros preferirían ver desde lejos y no sentirse comprometidos a sacar la cartera, y mucho menos, sentir temor de no hacerlo. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!